cómo usar el banner rotativo del constructor cheetah de builderall y qué usos le podemos dar bienvenidos a emprende con david mi nombre es david ochoa aquí por ejemplo tenemos un uso que le podemos dar a nuestro banner rotativo incluso pueden ver que aquí dejé lo que son las flechas también las podemos quitar podemos adelantar en dado caso de que el visitante no le interese lo que está viendo aquí se adelanta o si quiere ver más detalles se regresa y de esta forma ahorra tiempo ya que no va a ser necesario de que las personas hagan scroll en lugar de colocar tal vez 23 paneles más para colocar esta información basta con colocar el banner rotativo ese es el primer uso un segundo uso sería para los cursos para un pequeño entrenamiento aquí como podemos ver al hacer clic aquí se despliega lo que son temas lecciones que vamos a poder reflejar en esta parte por ejemplo oprimo este botón y me aparece el primer slide donde tenemos el título el vídeo una descripción y podemos colocar un botón para dirigirlos a un sitio web o para hacer una descarga ya que terminó la elección puede pasar al siguiente de esta forma le podemos dar uso a nuestro banner rotativo aquí lo que se hizo es trabajar con un acordeón que es el que tenemos aquí en esta ocasión no vamos a empezar de cero vamos a utilizar esta misma plantilla les voy a mostrar cómo podemos configurarla de esta forma ahorramos tiempo y lo único que tenemos que hacer es colocar la información dentro de nuestro banner rotativo bien para esto nos vamos a dirigir al constructor chita que es el que tenemos aquí ingresamos ya que ingresemos vamos a seleccionar nuestro sitio web voy a utilizar este inmediatamente vamos a ver todas nuestras páginas de nuestro sitio web vamos a crear una nueva nos dirigimos en crear nueva página aquí vamos a escribir el nombre el título en este caso con lo que van el rotativo y nos vamos a dirigir en la parte de aquí abajo vamos a buscar esta parte que dice plantilla de página seleccionamos plantillas de página hacemos clic aquí abajo donde dice buscar y en este caso vamos a escribir member que es el área de miembros es una palabra sencilla de recordar solamente colocamos esta y aquí vamos a buscar uno que nos agrade como pueden ver hay una gran variedad aquí está el que seleccione podemos escoger otro por ejemplo este ya que lo seleccionemos el siguiente paso es dirigirnos en seleccione la página que desea utilizar como plantilla hacemos clic seleccionamos y listo ya solamente tenemos que guardar y listo y ya tenemos aquí nuestro banner rotativo nos dirigimos en editar página haciendo clic ya tenemos nuestra página con nuestro panel y el banner rotativo nosotros cuando hacemos clic en esta parte como pueden ver aquí ya nos apareció acordeón seleccionamos por ejemplo la lección 1 lección 2 aquí nos aparece que son botones en este caso si nos dirigimos en esta parte donde dice grupo esto ya es parte del banner rotativo este es el banner rotativo aquí tenemos lo que es el acordeón y los botones en este grupo tenemos 5 slide se podría decir oprimimos el 5 y ya nos mandó a la lección 5 ya si queremos agregar más tenemos que seleccionar el banner rotativo que es como esta orilla color blanco tenemos que seleccionarlo ahí está y aquí aparece banner rotativo nos aparecen aquí las opciones podemos agregar una nueva página aquí por ejemplo sería la página 6 hacemos clic y listo y aquí tenemos nuestra nueva página aquí mi recomendación es la siguiente para que se mantenga el mismo formato y el mismo diseño y bueno que tengamos todo esto con el tamaño del texto adecuado con los colores el botón yo les recomiendo que guarden esta caja yo seleccioné la caja que contiene el título de la lección el vídeo la descripción del vídeo y el botón o sea todo lo que está dentro de este cuadro azul que tiene aquí en la orilla es el que se va a guardar entonces guardamos el elemento y aquí ya solamente tenemos que colocar banner rotativo slide lo guardamos y listo ya solamente cuando vayamos agregando los que nosotros necesitemos ya solamente tenemos que colocar esa caja y ya no tener que empezar de cero nos vamos aquí en personal nos dirigimos en elementos ya que fue una caja podemos guardar también todo un panel en un dado caso de que no carguen solamente tenemos que elegir panel y regresar elementos ya que se cargó vamos a buscar recuadro aquí ya tengo muchos aquí está banner rotativo lo selecciono lo suelto y listo ya solamente utilizan las reglas para que podamos alinear nuestra caja como lo podemos hacer nos dirigimos al grupo por ejemplo el 5 seleccionamos la caja activamos la regla hacemos clic en la regla para que aparezcan estas líneas azules y ya solamente nos vamos a las 6 lo único que tenemos que hacer es mover la caja justo con las reglas que nosotros colocamos y listo como pueden ver no es complicado es fácil ya solamente lo que tenemos que es guardar y ahora bien se tiene que agregar un botón nuevo en este caso tendría que ser el botón de la elección 6 lo que vamos a hacer es lo siguiente seleccionamos nuestro acordeón nos dirigimos en el menú que tenemos de nuestro lado derecho seleccionamos tamaño y en la altura del contenedor es donde vamos a cambiar a un tamaño más grande así está bien regresamos seleccionamos uno de los botones lo único que tenemos que hacer es duplicarlo lo duplicamos y aquí ya tenemos nuestro botón lo seleccionamos y colocamos lección 6 ahora nos vamos a dirigir a establecer enlace y el banner rotativo vamos a cambiar esta parte donde dice seleccione la página de su banner rotativo a las 6 seleccionamos y ya lo tenemos ahora lo que voy a hacer es colocar un vídeo uno diferente ya lo tenemos aquí podemos elegir en qué segundo creemos que comience el vídeo así como en qué momento queremos que termine después tenemos no mostrar los controles auto reproducción lo vamos a desactivar y vamos a dejar en repetir en modo bucle vamos a guardar y vamos a hacer la prueba lo cerramos nos regresamos a nuestro sitio web republicar los tres puntos ir a sitio web aquí como pueden ver tenemos nuestro botón hacemos clic y ya nos lleva al banner 6 a la página 6 como pueden ver fue fue rápido fue fácil no nos llevó tiempo ya que todo estaba construido el acordeón lo que es la configuración del banner solamente lo que tenemos que hacer es cambiar los colores y colocar el texto que nosotros vamos a usar y lo podemos utilizar de diferentes formas por ejemplo aquí ya tengo un panel y aquí coloque lo que es el banner rotativo podemos colocar una caja texto y un botón aquí hice lo mismo y puedo dirigirlos a que vean otra información solamente oprimiendo cada uno de estos botones puedo hacer que el fondo sea transparente para esto lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a lo que es la caja editar la caja configuración de fondo y aquí en color de fondo lo único que tenemos que hacer es que sea totalmente transparente de igual forma tenemos que hacer lo mismo con el banner rotativo banner rotativo colores generales que es el que tenemos aquí colores generales y aquí tenemos un color que es el blanco y lo podemos transparente y después dirigirnos a cada una de las páginas aquí ya seleccionó una página y lo transparento y como pueden ver ya tiene el mismo color del panel que nosotros tenemos aquí que es el común color gris para que podamos tenerlo de esta forma si todavía no tienes una cuenta de bilderol en la descripción del vídeo vas a poder encontrar un link para que puedas probar todas las herramientas de la plataforma te invito a que te suscribas a emprende con david y que me sigas en mis otras redes sociales gracias hasta luego